Hoy vamos a tocar en Foro Hendrix En Foro Hendrix ¿Está grabando ya? Si Hey, what's up bro? ¿Eres Ponte Leo? Ah si te ves tu manita Hoy gente son Leonardo Espejel I'm the fucking drummer of Dreadbun Mx Yo motherfucker Hermano la lluvia está ácida La lluvia tiene el cese La lluvia está ácida y yo también Oh señor ¿Ya está grabando? Let's go chila Señor fotógrafo Señor cámara Hoy son Leonardo Espejel gente No puede jugar con este juglar No tiene dinero que pague Hace vez se mete a soledores y morir con todo No quiero que trague Mamá que dueño soy a Malaga Nunca se lo hago me cague Soy un chilo quiero darle puro el culo Y que no se propague Todos los raperos de freestyle de México Y Franco Escamilla Se la metieron a este cabrón o qué pedo Están pendejos Están bien vergas en un P.U.B. del metro Va ¿Tú lo tienes? Me tapo Dread metro bro Están viendo el video y no sean de la Ciudad de México Así se ve Chila mamen Camarabra Fue uno de Funky Va Ahí está mi Ozuna Cántale a la cara Tal vez no grabemos más de esto Yo sé que tu padre No te quieren conmigo Dile que tú me quieres Ozuna A huevo Sí Qué pedojos de su puta madre Esto es el metro A las siete Bueno como la No, 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 no ¿Qué? La misión del metro no va a funcionar Entonces vamos a ofrecer unos gansitos a un taxista A ver qué pedo A ver Intras de YouTube Bueno Hey Muy buenas a todos Guapísimos Aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Zona Minecraft Desde Leo tomando lechita hasta Eric jalándosela Bienvenido a Doctops Estos son siete momentos de Dread captados en cámara Peluche a las noches El peluche en el este chéver Peluche a las noches Estas son Las siete pajas Más perturbadoras De los miembros de Dread Un melochino Te clamo a mis homeros Mis homeras Mis donas Qué pendejo No calamardo Creo que no Bueno pues Si no eres un pendejo Está confundido Ya es toda wey Ya es toda wey Ya es toda Estas cerrado Estas cerrado Estas cerrado Buena pinche Dread Desmontamos en chinga Sigamos Sigamos Damas primero ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Váyanse a la merga Ah... Mr. Manager Hola, hola, hola Hello Mr. Manager Señores ¿Cómo están? Mr. Pija Mike chica La merga ¿De qué es tu tatuaje wey? Es un sol No eres el único papito Checate Aquí también hay de queso y con papa Ahora sí que te ando dando la negativa carnal La neta está padre wey Se va a dar más rico Roto, ven Después de esto El editor, quien seas Para que sea quien sea el editor Ponga después un clip donde nos estamos rifando bien cabrón Ahí dices nos da pelan Y pones un este... Un pacman Así nos da pelanza ¿Y esos weyes no? Me están maquillando de crew wey Es eso de marihuana Te quedo bien verga el maquill Aquí Aquí Ah bueno Ahí ya sí sí Ahí ya sí Pre-show Before the show ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? La, 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 la la Es que Es que Le gusta el culo ¿Se de ver chido? Antes, ahorita vamos a ver el después Y tenemos J de la Cueva ¿Cómo estuvo tu último concierto? La neta, me pela toda la verga Pequeño bolsa, chicos Estamos muy bonitas Yo no he visto blanco Compréndeme, compréndeme Un grabatito, un dibujito No bajamos nada ¡Wow! ¡Cáles, no! Yo la traigo, comíjala Cabrón, estoy más que listo, güey Ahorita vamos a romper madres A la verga Yo solo quería saber si subíamos o no No, 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 no ¡Ahorita vamos! ¡Ahorita vamos! ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Quieres escucharnos! ¡Quieres escucharnos! ¡Desearan adelante! ¡Todos ustedes! ¡Me van a hacer caso a mí! ¡¿Entendido?! ¡¿Entendido?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están listos? ¡Suscríbete al canal! ¡Faz! ¡Qué le pasa! ¿Se acuerdan? ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Se acerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.